Ay yo sé que fallé, corazón perdóname Ay yo sé que fallé, corazón perdóname Mi pobre corazón está sufriendo por tu adiós Regresa por favor, ya no aguanto más de hacer dolor Mi pobre corazón está sufriendo por tu adiós Regresa por favor, ya no aguanto más de hacer dolor Regresa por favor y calma este dolor Extraño tu aroma, dolor y las caricias que me daban La forma en que me besabas, esas cosas buenas que a mi vida le aportabas Hoy me duele recordarte de mi mente, no puedo sacarte, me uniría con la brisa Y así el rostro acariciarte y decir que por siempre de amarte, imposible es olvidarte Mi pobre corazón hace tiempo que no late, perdón si fallé, nunca quise lastimarte Quizá no cumplí cuando prometí que por siempre iba a cuidarte, lamento decepcionarte Soy un idiota y me toca la derrota, del paso derramé hasta la última gota No quiero ya sufrir, al cielo quiero ir, ayúdame a subir Hoy quiero paz, nena regresa y entiende que tú me la das Quizá hoy te vas, pero mi alma, besos y caricias contigo llevarás Hoy me visita el karma y la soledad me acompaña en la cama Pero recuerda que el cuervo te ama El cuervo te ama Mi pobre corazón está sufriendo por tu adiós Regresa por favor, ya no aguanto más de este dolor Mi pobre corazón está sufriendo por tu adiós Regresa por favor, ya no aguanto más de este dolor MC cabrera, te decidiste irlo, entiendo no te culpo Sé que te hice daño, por eso es que me disculpo Pero entiende que te amo Extraño acariciar y sentir tus suaves manos Dime, si no vas a regresar Mi corazón pregunta y no sé qué contestar Lloro, me agobia la tristeza Tú eras mi cuento y no hay cuento sin princesa Extraño, verte sonreír Todos preguntan por ti, no sé qué decir Te escribo cada noche mientras lágrimas derramo La tinta se gastó de tanto escribir, te amo Extraño escuchar que me digas te quiero Desde que no estás lentamente muero Por favor regresa y quédate conmigo Porque estar sin ti es el peor castigo Tú eras mi ayuda, mi equilibrio, mi mitad Tú me brindas paz, amor y felicidad Una oportunidad, solo una por favor La cama está fría, necesito tu calor El sol no brilla, la luna se apaga En la vida, todo error se paga Sin ti no puedo ser, de que antes era Regresa por favor, pues date al MC Cabrera Mi pobre corazón Está sufriendo por tu adiós Regresa por favor Ya no aguanto más este dolor Mi pobre corazón Está sufriendo por tu adiós Regresa por favor Ya no aguanto más este dolor Yo, es el cuervo Junto a MC Cabrera En HIO Studio 2014 Entre rimas y versos